Y en la que esta máxima fiesta de expresión multicultural de los pueblos de Oaxaca, la solemne fiesta oaxaqueña, fiesta de luz, de fraternidad y regocijo, representa un símbolo que honra a nuestro Estado de Oaxaca ante el mundo y es la base del desarrollo turístico que alienta la dinámica económica. Por lo cual la 64 legislatura decretó el tercer lunes del mes de julio de cada año como el día estatal de la Guelaguetza y serán el titular del Poder Ejecutivo y los presidentes de los 560 municipios quienes a partir de las 10 horas realizarán al unísono la declaratoria repitando ocho veces las campanas del lugar y lo detonando ocho cohetes o cohetones como inicio de las festividades de la Guelaguetza en toda la entidad oaxaqueña. ¡Viva Oaxaca! ¡Viva la Guelaguetza! Bueno, pues, bienvenidos a todo el turismo nacional e internacional. ¿Qué tal, cómo están? Con el gusto de saludarles desde la cabina central de Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía. Les dejé a propósito en el fondo este extraordinario audio que nos hizo favor de mandarnos nuestro compañero y amigo y extraordinario locutor, periodista, historiador, trabajador, empresario, emprendedor, Miguel Ángel González Mancilla y por supuesto que ahí se está reproduciendo en nuestra programación sobre la Guelaguetza porque estamos en la Guelaguetza y ya en unas horas más estará iniciándose el primer lunes del cerro. Pero aprovecha su servidor para invitarles a sintonizar digitalmente Radio Superación, una emisora que fue creada por Editorial Corporativo de Medios de Comunicación en el año 2004. Y ya el pasado 13 de junio de este 2024 cumplimos 20 años al aire digital gracias a la preferencia de ustedes y a la deferencia que nos brindan pues al visitar nuestra página web www.smc, perdón, es www.radiosuperacion.smc.online. Se los vuelvo a repetir www.radiosuperacion.smc.online Ahí está nuestra programación, las 24 horas del día en la versión retro en todos los géneros musicales. Así es que ahí si a usted le gusta el pop, el rock, el rock de los 60's, corridos, música ranchera, baladas, incluso reggaetón, cumbia, mambo, danzón. Sí, ahí está en Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía. Así es que usted ingresa a nuestra página web, ahí está el link para que descargue nuestra aplicación y le acompañamos digitalmente en su dispositivo móvil. Así es que ahí estamos. Bienvenidos a Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía digitalmente, en directo, a sus recuerdos, sentimientos, sentido y sensibilidad auditiva. Radio Superación es para ustedes. Gracias y nuestro agradecimiento, valga la redundancia, para nuestras oficinas corresponsales que nos hacen el favor de promocionar también nuestra red difusora digital allá en Honduras, en Argentina, en Bolivia, en República Dominicana, en Venezuela, en Azerbaiyán y, por supuesto, a través de la Alianza Internacional de Radio con su base en Nueva York. Gracias, gracias en verdad para todos ustedes y, por supuesto, también con mucho gusto allá a nuestros amigos en Colombia. Gracias. Continuamos en Radio Superación desde su cabina central en este hermoso país que es México. Sin olvidar que estamos a unas horas de iniciar la máxima fiesta folclórica de América Latina, la Guelaguetza, en su primer lunes del cerro. ¡Les esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias!